Los hemos convocado en la mañana de hoy para transmitirles algunos cambios en una propuesta de apoyo de alimentación para nuestros niños en las escuelas. Hace algunos días, en este mismo lugar, el presidente de ANEP, Robert Silva, y el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunciaron un programa inédito en nuestro país de apoyo en la alimentación de nuestros niños a lo largo del verano en las escuelas. Hemos seguido en estos días este anuncio de cerca, este anuncio se abrió en las inscripciones para poder ser parte de este programa, y en ese trabajo coordinado que tenemos entre las distintas instituciones, en todos los temas, en este específicamente en lo que tiene que ver con las políticas sociales, es que hemos llegado a que era bueno realizar algunas modificaciones en el plan original de manera de garantizar el acceso a la alimentación para todos los niños. Estamos en un momento extraordinario, continuamos en una situación de pandemia, y es fundamental que no solamente se anuncien medidas, sino que las medidas realmente lleguen al destinatario, al niño que necesita esa alimentación. Y en esa garantía de que ningún niño puede quedar atrás, es que hemos revisado y hoy vamos a proponer algunos cambios específicos en el plan de apoyo de la alimentación en las escuelas. Le pediría entonces al presidente de la ANEP que especifique cuáles son estos cambios para asegurar la alimentación a los niños durante el verano. Gracias, Ministra. Buenos días para todos, es un gusto estar aquí. Hemos estado, como decía la Ministra, analizando la situación, hemos trabajado con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y hemos resuelto, en primer lugar, ampliar el plazo de inscripción de aquellos padres, tutores, adultos referentes, para que inscriban a los niños, usuarios de los comedores escolares en nuestras escuelas públicas, para ser beneficiarios de alimentación escolar durante enero y febrero. Que ante la situación excepcional que el país y el mundo vive, vamos a realizar un esfuerzo extraordinario. La sociedad toda va a realizar un esfuerzo extraordinario para brindar esta alimentación. Y hemos resuelto que hasta el próximo lunes, es decir, ustedes saben que el plazo de inscripción era hasta ayer, lo hemos resuelto extender viernes, sábado, domingo, y el lunes hasta las 19 horas, todas las familias de los niños que van a los comedores de las escuelas públicas, los podrán inscribir a través de Guri Familia. Nuestras familias, lo saben, están familiarizadas con el manejo de este sistema, es a través de la web o a través de la aplicación correspondiente que los pueden inscribir. Y además, vamos a fortalecer, para que también esté sábado y domingo, el teléfono 0800 ANEP 082637, para que, en el caso de que alguna familia tenga algún inconveniente, pueda llamar, consultar y recibir el asesoramiento correspondiente. En este marco, quiero también aprovechar y agradecer, agradecer a los funcionarios que han trabajado, tanto de primaria como de la ANEP y del CODICEN en su conjunto, y agradecer también, muy especialmente, a las maestras, a los maestros, a aquellos que, estando de vacaciones, están tendiéndole la mano a nuestros niños, a nuestras familias, asesorándolos y ayudándolos en esta situación. Porque, lo comentaba, yo soy hijo de una maestra y mi madre maestra me decía, cuando de nuestros niños se trata, no hay vacaciones. Y me consta porque he estado en contacto con muchos docentes que están asistiendo y ayudando a las familias. Así que a ellos, muchas gracias. En ese sentido, también queremos decirle que, como decía la Ministra, tenemos hoy 34.403 niños inscriptos a este momento. Somos conscientes de que seguramente hay más niños que requieren este beneficio. Y para que la política social tenga efectivo impacto, tiene que llegar al destinatario. Y por eso es ampliación del plazo. A esos 34.403, le tenemos que sumar 9.300 que ya están inscriptos en las escuelas de verano 2021. Esta ampliación, además, de plazo de inscripción, queremos complementarla con un anuncio que lo hemos hablado con el Ministro, con la Ministra, y se ha trabajado en la órbita del Consejo de Educación Inicial y Primaria, y decirle que vamos a realizar transferencias. Transferencias económicas para los beneficiarios de las asignaciones familiares. En el marco de lo que se venía haciendo, desde el 12 de enero hasta el 26 de febrero, 85 pesos por día, de lunes a viernes, que es cuando funcionan los comedores escolares. Y para el caso de los que no tienen asignaciones familiares, el tema de los... vamos a hacer, a estructurar, a armar toda la logística que ya se ha estado trabajando desde primaria, de reparto de tickets de alimentación, o en el mes de febrero estamos trabajando con otras entidades públicas para llevar adelante este beneficio a través de la aplicación Tuap. En ese sentido, nos parece muy importante exhortar a todas las familias beneficiarias de los comedores escolares tan tradicionales de nuestras escuelas públicas. Incriban a sus hijos. En estos momentos en donde tantos están pasando necesidades, producto de esta situación que nos toca al país y al mundo tener que estar sobrellevando, hemos ampliado y queremos que sea efectivamente aprovechado. Hasta el lunes, a las 19 horas, tienen la posibilidad de inscribir a sus hijos para que reciban alimentación, la prestación correspondiente a la alimentación durante enero y febrero. Algo que por primera vez vamos a hacer a partir de nuestro tradicional programa de alimentación escolar de escuelas públicas. Muchas gracias. Vamos a habilitar entonces la instancia de consulta. Le pedimos a nuestros colegas, como lo hacemos habitualmente, identificarse con nombre y medio al cual representan. ¿Qué tal? Buen mediodía. Joaquín de León, de Televisión Nacional. ¿Cómo se va a distribuir la partida? No quedó claro cómo se va a distribuir, si es una partida de dinero, si es una canasta de alimentación, qué es lo que van a recibir las familias en concreto. Nosotros en la situación excepcional que nos tocó vivir, ustedes saben que hasta agosto en las escuelas rurales y octubre en las escuelas urbanas tuvimos cerrados los comedores escolares. Lo que vamos a hacer es hacer una transferencia de dinero a los beneficiarios de las asignaciones familiares, tal como lo hicimos en las vacaciones de julio por primera vez, con todos los usuarios de los comedores, tal como se hizo por primera vez en el turismo y tal como en la vacación de turismo y como se hizo durante septiembre cuando no hubo clases. Aquí vamos a hacer lo mismo. Todos los inscriptos van a tener una transferencia, una primera transferencia correspondiente al mes de enero, desde el 12 de enero hasta la finalización del mes y una segunda transferencia correspondiente al mes de febrero, los primeros días de febrero. Los que no sean beneficiarios de asignación familiar vamos a establecer una logística de reparto para el mes de enero de tickets de alimentación tal como se hizo. Y esto vamos a trabajar en coordinación con otras entidades públicas con las cuales ya estamos en diálogo permanente. Y lo mismo para el mes de febrero, esperamos poder tener habilitada la aplicación Tuap, que el Ministerio de Desarrollo Social ya la ha utilizado para poder transferir el monto correspondiente a las familias que no son, reitero, beneficiarias de asignación familiar. Quien tiene asignación familiar, a la cuenta de la asignación familiar se le va a depositar el dinero correspondiente, que ya está establecido y que es el que hemos venido aplicando hasta ahora, 85 pesos por día, lo que nos lleva a 2.900 en todo el periodo, ¿no? Sí, 2.890. 2.890, precisamente, me dice la Ministra, por niño, usuario del comedor escolar. Lo importante acá es que estamos facilitando el acceso a la comida y evitando que el niño tenga que trasladarse e ir al comedor de la escuela. Eso fue algo tan simple, pero lo que dijimos, bueno, por ahí puede ser un camino para garantizar ese alimento a los niños. Y de ahí que junto con la extensión del plazo para las inscripciones es que transmitimos la facilidad de cómo llegar a esa alimentación, no es que hay que ir hasta el comedor, sino que se va a recibir o a través de una aplicación o a través del ticket alimentación físico, en caso que no se tenga la aplicación, pero siempre buscando esa garantía de acceso a la alimentación para los niños. Hola, buen mediodía. Claudia Varela, de Canal 10 de Subrayado. Esos 34.403 niños que están inscriptos hasta ahora, ¿está dentro de lo que ustedes preveían? ¿Está por debajo? ¿Tiene algo que ver en la decisión de que hayan extendido el plazo hasta el lunes? Nosotros, ustedes saben que fue una evolución en la medida que se convocó, nosotros cerramos nuestros centros educativos el 13 de marzo, el 16 comenzó a prestarse el servicio, hubo una evolución, primero tuvimos 16.000 niños, después llegamos a 35.000 y el tope fueron en el entorno de 75.000 con los comedores cerrados. Nosotros terminamos con 145.000 niños usuarios de comedores una vez que abrimos los comedores. Esto es bueno que la gente sepa que nosotros tenemos modalidades educativas que implican que el niño al estar en la escuela coma independientemente de cualquier otra circunstancia, eso no sucede en las escuelas rurales, las escuelas de tiempo completo, las escuelas de tiempo extendido, además de todas las otras que tienen el servicio de comedor. Por eso nosotros entendimos y lo hablamos con la Ministra, lo hablamos con el Ministro, lo hablamos en primaria y creemos que hay un espacio para llegar a mayor cantidad de niños y eso nos parece importante. Por eso habilitar el 0800 durante el fin de semana, extender el plazo hasta el lunes e invitar, convocar a las familias usuarias de los comedores escolares a que se inscriban. En el marco de esta pregunta también quiero hacer una acotación. Nuestros 9.300 niños que van a comenzar la semana próxima, por suerte, en buena hora, las escuelas de verano, con todas las precauciones sanitarias, con nuestros docentes, funcionarios, comprometidos como tuvieron a lo largo de todo el año y con el apoyo insustituible de nuestras familias, esos niños van a tener el comedor, porque va a funcionar el comedor en nuestras 136 escuelas que van a estar abiertas, pero en el mes de febrero van a recibir el beneficio a través de la prestación que se deposita en las cuentas de las asignaciones familiares o de la aplicación Tuap, que va a ser la que vamos a tener en febrero. Buenas tardes, Mariana Abreu de TV Ciudad. Quería aprovechar la presencia de la Ministra para consultarle por la medida del traslado del local de aduanas del Chuala Coronilla en este contexto de emergencia sanitaria, una medida que suscitó el rechazo de los funcionarios, del director de salud del departamento, así como una intimación del Ministerio de Trabajo por las condiciones en que se desarrolla la tarea. La pregunta es, ¿se consideraron los riesgos sanitarios en los controles en la frontera y se va a reconsiderar esta medida a la luz de estos últimos hechos? ¿Cuál fue la razón fundamental del traslado? Gracias. Bueno, son varias preguntas y creo que el contexto de esta conferencia y el foco está por otro lado, pero no obstante eso, rápidamente contesto que por supuesto que se tiene en cuenta y se tuvo en cuenta los aspectos sanitarios de los funcionarios de aduanas y de la población en general, y el objetivo por el cual se hace el traslado es para facilitar el tránsito transfronterizo en donde la propia población del Chuy implicaría un mayor trabajo para la aduana. Ese fue el objetivo, de vuelta, con el gran objetivo en mente de facilitar lo sanitario. Tuvimos una inspección y observaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se está atendiendo esas observaciones, así como otras que no fueron dadas por el Ministerio, estoy pensando en la parte eléctrica, que no hubo observación, por ejemplo, pero que sí se está revisando, y en las próximas horas esperemos estar con el cumplimiento de todas las observaciones y con aquellos otros aspectos que si bien no fueron observados, nos parece que se deberían de mejorar. Gracias. Hola, buen día. Daniel Delón, de Canal 12. Concretamente, ¿cómo se financia este programa a través del Fondo Conoravirus? ¿Cómo está el Fondo Conoravirus? ¿Cuál es la situación del fondo? Y otra pregunta es, sectores que afectados por la pandemia están pidiendo medidas para el Poder Ejecutivo, como así también sectores del Frente Amplio que están reclamando medidas para estos sectores afectados y se vuelve a plantear el tema de la renta básica de un salario mínimo nacional. ¿Hay en la mesa del gobierno algún tipo de medida que se pueda estar anunciando? Muchas gracias por las varias preguntas. Aquí sí que fueron por lo menos tres preguntas. Voy a intentar contestar y le pediría luego al Ministro Bartol si me ayuda a complementar las respuestas. Primera pregunta, los fondos para atender el apoyo alimentario en las escuelas sí va a darse a través del Fondo Coronavirus, que reitero, es el instrumento que tenemos para asegurarle a nuestra población que todo lo que se necesite lo va a tener y que los recursos están para la atención en lo social, en lo sanitario y también en lo económico. En segundo lugar, el Fondo Coronavirus no están cerrados las cifras al mes de diciembre, pero nuestra estimación en este momento es que se ha invertido a través del Fondo Coronavirus unos 625 millones de dólares. en esa estimación, lo que tiene que ver con la inversión social, que básicamente estamos hablando de tres instrumentos, que son las AFAMP duplicadas, que son las TUS duplicadas, también en el contexto COVID, y luego el nuevo instrumento que son las canastas a través de tu app. Las estimaciones para estos rubros son básicamente la que nosotros habíamos presentado en la exposición de motivos que acompaña la ley del presupuesto nacional. En ese momento estimamos que se gastarían unos 116 millones de dólares en el 2020 y hoy entendemos que esa inversión está en el entorno de los 120 millones de dólares. Para el resto de las partidas, y esto estoy compartiendo datos grandes preliminares, como sabemos, la propia ley de creación del Fondo Coronavirus establece una rendición formal que se hará una vez que se cierre el Fondo Coronavirus. Pero reitero, para el resto de las partidas, en lo que tiene que ver especialmente las erogaciones, los gastos en seguridad social, que tienen que ver con el empleo y con el seguro de enfermedad, nuestras estimaciones serán de mayor gasto de lo que se ha tenido, es decir, hicimos estimaciones más pesimistas de más personas yendo al seguro de desempleo. Y por ahí tenemos un gasto de unos 100 millones de dólares menores a los que habíamos estimado. Reitero, en el caso de Mides, las erogaciones, la inversión proyectada está muy en línea con lo que finalmente creemos que va a cerrar el año 2020. Ahora, lamentablemente la pandemia no terminó el 31 de diciembre del 2020, por lo tanto, el apoyo incondicional a través del Fondo Coronavirus, tanto para lo sanitario, para lo social, como para lo económico, sigue estando. Las medidas se siguen evaluando y el Fondo Coronavirus seguirá invirtiendo en la medida que avanzamos y dando las distintas respuestas según las distintas situaciones. Otra de las preguntas se refería a la renta básica, si se está pensando. Y ahí me gustaría compartir algunas cifras con ustedes, que me gustaría que también el Ministro Bartol detalle un poco más de lo que tiene que ver desde la perspectiva de las personas y de los hogares. Pero a nivel de lo que son los grandes números, en el 2020 la inversión en estos tres instrumentos que mencionábamos, las AFAN-P, las TUS, las Tarjetas Uruguay Social y el nuevo instrumento de TUAP, esa inversión ascendió alrededor de 385 millones de dólares, cuando en el 2019 la inversión total en los instrumentos AFAN-P y las TUS había sido de 268 millones de dólares. Si vamos a la comparación mensual, cuánto estamos destinando a estos programas sociales y comparamos la situación 2019 con la 2020, estoy pensando de marzo en adelante, ya en situación COVID, bueno, el aumento mensual pasa de unos 22 millones de dólares a unos 35 millones de dólares. Es decir que tenemos aproximadamente un 60% de aumento en la inversión en estos instrumentos sociales. Ahora, estos números, claro, que no dicen demasiado más que los números macro, y por eso me gustaría que el Ministro Bartol profundice en estos instrumentos, pero sí decirles que de alguna manera hoy en los hechos los sectores más vulnerables tienen esa seguridad de acceder a una renta básica. Porque, por ejemplo, y acá tengo una tabla con muchos números, porque las composiciones familiares son distintas y los instrumentos a los cuales se puede acceder también, pero una familia que tenga cuatro hijos menores a su cargo, por los conceptos de AFAN-P y de las tarjetas Uruguay Social, hoy accede a unos 14.000 pesos, a lo cual se debería sumar las canastas que son para cada persona mayor de 18 años. Pero creo que es importante entender la magnitud del apoyo social que se ha desplegado en el 2020 como consecuencia de la pandemia. Y con eso en mente es que hoy, como decíamos al inicio, las medidas no se pueden quedar en cálculos o en buenos deseos que escribimos, sino que la preocupación como equipo es que llegue al destinatario. Y por eso es que revisamos cómo hacer que realmente el alimento llegue al niño y no nos quedemos tranquilos con que ANEP hizo el anuncio, pero no tenemos todas las inscripciones que queríamos. Le pediría entonces al Ministro Bartol para profundizar desde el aspecto de la familia o del hogar y no ya de los números macro. Muchas gracias. Nosotros hicimos un comparativo de cuánto es la transferencia, en el caso, como ustedes saben, de acuerdo al grado de necesidad de las familias, es que reciben una asignación familiar plan equidad, aquellas familias que no tienen un trabajo formal en la casa. Y si hay un grado de vulnerabilidad mayor, además de la asignación familiar, reciben una tarjeta Uruguay Social. Y si el grado de vulnerabilidad es todavía mayor, reciben una tarjeta Uruguay Social con monto doble. La Ministra hacía referencia al caso de una familia con cuatro hijos que tiene un grado de vulnerabilidad mayor, por lo tanto tiene una tarjeta Uruguay Social de monto doble, y además en este mes está recibiendo un 50% más en el mundo de la asignación familiar. Si sumamos todos esos rubros es que recibe una transferencia monetaria de unos 14.000 pesos. Si vamos a una familia que solo tiene asignación familiar plan equidad, es decir, que su grado de necesidad no es tan grande como esta que estábamos mencionando recién, y tiene un solo hijo a cargo y no tiene una tarjeta Uruguay Social, es decir, solo la asignación familiar, pero con el 50% de recargo está recibiendo 3.200 pesos. Eso serían como dos extremos de apoyo del Estado, cuando es solo asignación familiar más el 50% de 3.200 pesos con un solo hijo, cuatro hijos o más, y tarjeta Uruguay Social de monto doble serían los 14.000 pesos. Así que eso es lo que el Estado uruguayo, de acuerdo al grado de necesidad o de vulnerabilidad que tiene una familia, va dando un apoyo en modo gradual e incremental, y esto es usando promedios por asignación familiar, ustedes saben bien que si los hijos están en edad secundaria es un monto mayor que si están en educación primaria, con lo cual estamos usando un promedio para calcular esta transferencia. Pero esto es el grado de apoyo y en lo que uno ve en el Estado que estos 14.000 pesos sí se acercan a lo que a veces se ha llamado como una renta básica de apoyo un poco mayor. Y lo que yo acá quiero recalcar es la prudencia, la gradualidad y la consistencia que ha tenido el gobierno en el apoyo a las personas con mayor vulnerabilidad a lo largo de todos estos meses de pandemia, y que claramente uno ve que va a continuar. Y uno ve países como Israel, que teniendo ya un 15% de la población vacunada, va a clase una cuarentena obligatoria. Es decir, que llegar a la vacunación no nos va a garantizar que los efectos sanitarios sobre la economía van a parar. Es decir, ya sabemos que esto va a continuar. Y esta es la prudencia que ha tenido el gobierno, y esa es, y yo quisiera reconocer ahora la sensibilidad que ha tenido la Ministra de Economía en cada planteo que hemos hecho, hemos tenido una coincidencia total, que había que asistir, pero también había que ser prudentes y cautelosos respecto a la duración de esta pandemia. También le ha pasado a otros países que han abierto muy rápido los recursos y luego han tenido que irlo reduciendo y ahora incluso cancelarlos. Y en cambio nosotros en este momento de agravamiento de nuestra primera ola, es que estamos repartiendo o recurriendo a mayores recursos que van a las familias. En vez de estar recortando, es al revés. Estamos aumentando los recursos, incluso en una situación como esta, que se apela a la alimentación escolar y se ve que no todo el mundo se pudo anotar y tal vez sea por el miedo de ir a la escuela a buscar la vianda, hemos cambiado y hemos ido a un instrumento de transferencia monetaria directo a la cuenta de la asignación familiar para que nadie se quede sin estas prestaciones. Así que esta ha sido la actitud del Ministerio y en concreto de la Ministra de Economía a quien, Azucena, realmente agradezco inmensamente toda la sensibilidad en cada una de las reuniones, en cada una de las medidas que hemos propuesto, incluso con el Presidente del CODICEN y que hemos encontrado en ti una sensibilidad extraordinaria para decir, la alimentación de los niños siempre tiene que estar y vamos a acudir a todos los instrumentos que sean necesarios para que la alimentación de los niños esté garantizada. Las autoridades reciben las dos últimas consultas. Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. Ministro, quería retomar una pregunta que le hizo una colega. Si el Estado gastó unos 625 millones de dólares a través de fondo coronavirus en el 2020, ¿cuánto va a gastar bajo ese concepto en el 2021 y qué porcentaje corresponderá a la compra de vacunas? Gracias. Gracias por la pregunta. No hemos compartido las estimaciones para el 2021. Lo que sí, el apoyo, ya estamos anunciando hoy lo que es el apoyo en materia de políticas sociales para enero y febrero. Esos datos sí los tenemos. También tenemos lo que es el plan verano, los distintos apoyos que se van a dar, pero no se circuncribe únicamente a esos apoyos y tenemos que ir viendo en la medida que evoluciona la pandemia y en la medida que contamos con la vacuna y el efecto que puede tener la vacuna. Como decía el Ministro Bartol, no esperamos que mágicamente de un día para el otro, luego de vacunar, se tenga que replegar el apoyo. Eso es algo que hay que ir moviendo las perillas en los distintos sectores en la medida que vayan respondiendo. En el caso de las políticas sociales, claramente va a llevar un tiempo en que las personas puedan estar más fortalecidas y andar por sí mismas. Lo que también está claro es que ahora ya cerrando el 2020, los números de ingresos y gastos del gobierno, lo que es el déficit fiscal, estimamos que vamos a estar en un número muy cercano al objetivo inicial de gobierno, pero sí para el 2021, como se continúa con los gastos y la situación extraordinaria de la pandemia, el resultado fiscal que se presentó en la ley de presupuesto, estamos revisando que va a ser un resultado en donde el mayor gasto se va a traducir en un déficit fiscal mayor. Pero reitero, son cifras que todavía no hemos compartido públicamente. ¿Qué tal? Buen día, Emilio Izairre de Telenoche de Canal 4. Ministra, no me quedó claro cuánto es la inversión respecto a las transferencias específicas del plan de alimentación escolar para enero y febrero. Y la otra pregunta, con las disculpas de realizar más de una, es para el Ministro Bartol y para el Presidente Codicen. Mucho se ha hablado, incluso por parte de docentes como del propio Codicen, de la contención que se le da a los niños a nivel escolar. Se inscribieron menos dentro de lo que es el programa verano educativo y ahora se realizan transferencias, por lo tanto no están yendo a alimentarse directamente a la escuela. ¿Se hace un seguimiento de algunos niños que ya de antemano se sabía que estaban ante algunas situaciones vulnerables? ¿Se está trabajando específicamente para hacer una especie de seguimiento de esos niños y niñas? La primera pregunta de cuánto se va a destinar en el plazo que decía Robert de enero y febrero es de 2.890 pesos por niño. Por lo tanto, a las cifras que por ejemplo comentaba el Ministro Bartol, debemos de sumarle unos 2.890 pesos por niño escolar que se inscriba en el programa. El pedido de hoy es que se inscriban porque queremos que la alimentación llegue a los niños. ¿Cuánto es el total? No lo sabemos, pero el pedido es no queremos que esto quede en los papeles, queremos que la comida realmente llegue a los niños. Para el resto de las preguntas paso a Robert y a Pablo. Muy bien, efectivamente nosotros tenemos, como lo dije, 9.300 niños inscritos en nuestras escuelas de verano. Tenemos foco en los aprendizajes de sexto año, de primero y de segundo. Es un foco pedagógico sin perjuicio de actividades lúdicas y recreativas dentro de lo que las cuestiones sanitarias nos permiten. Nosotros justamente como nos preocupamos por la situación de nuestros niños, en particular aquellos que tienen mayores situaciones de vulnerabilidad, es que hemos instrumentado este mecanismo adicional, complementario, por primera vez, de brindar la alimentación a todos los niños usuarios de nuestros comedores escolares. Es decir, que más allá de los 9.300, los 10.000 o más que podamos tener en las escuelas de verano, vamos a brindar este servicio a todos. Por lo tanto, vamos a llegar a todos aquellos en nuestra aspiración que están en situaciones de vulnerabilidad. Seguimiento de nuestros niños lo hacemos, pero queremos hacerlo aún más. Nosotros tenemos el programa de maestros comunitarios, que tenemos más de 500 maestros que a lo largo del año acompañan a nuestras familias, las que están en determinadas situaciones, como ustedes ya saben. Y esperamos, en definitiva, durante el 2021, continuar obviamente con este programa, junto con otras acciones que nos permitan estar más cercanos a estas situaciones, en donde además la presencialidad juega un rol importante y creo que es una cuestión y un desafío para el próximo año, por cuestión, asunto, tema de importancia, en el cual ya estamos trabajando.